Muy bien, y ahora una noticia porque la Corte ratificó la vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. De esta manera el máximo tribunal rechazó hoy por unanimidad, esto sucedió hace minutos, la medida cautelar dictada en la provincia de Mendoza, por lo que la norma está vigente. En minutos vamos a ampliar esta información, repetimos, la Corte ratificó la vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.